Vamos todos al estadio ¡Au-Faz, papá! Grita toda la hinchada Con sus gritos y te aclama ¡Au-Faz, papá! ¡Au-Faz, papá! ¡Au-Faz, papá! Te nace esta riqueza de flujo Eres marido con el dedo ¡Au-Faz, papá! ¡Au-Faz, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Serás esta noche más, eres marido, mantenedor Aucas, papá, papá, papá Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo Aucas, papá, papá, papá Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas, papá, papá, papá Serás esta noche más, eres marido, mantenedor Aucas, papá, papá Aucas, papá, papá Aucas, papá Aucas, maldido, mantenedor Aucas, papá, papá Aucas, papá, papá Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas, papá, papá Aucas, papá Aucas, papá Aucas, papá Llenas esta noche de tumbas, eres marido, mantenedor Aucas, papá Aucas, papá Aucas, papá Aucas, papá Aucas, papá Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo Yo por verte hasta aquí como Au pas papá, papá Au pas papá, papá Grita toda la hinchada Con sus gritos y te clama Au pas papá, papá Au pas papá, papá Llenas de estallos donde tú vas Eres maldito, papá Vamos todos al estadio Que hoy juega papá, au pas Maldito mantenedor Au pas papá, papá Au pas papá, papá Grita toda la hinchada Con sus gritos y te clama Au pas papá, papá Au pas papá, papá Llenas de estallos donde tú vas Eres maldito, maldito Llenas de estallos donde tú vas Au pas papá, papá Au pas papá, papá Tus colores son divinos Amarillo, rojo y plomo No por verte es tan como Au pas papá, papá Au pas papá, papá Grita toda la hinchada Con sus gritos y te clama Au pas papá, papá Au pas papá, papá Au pas papá Au pas papá Au pas papá Au pas papá Sos Sos Maldito Sos Maldito